Hola, hola. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos al like de hoy. Hoy nos acompaña Sebastián Castaño. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Super. Sebastián, tengo por acá que Sebastián es desarrollador de software Fullstack con cuatro años de experiencia en desarrollo y optimización de páginas web. Contanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, la charla de hoy tengo pensado hablar de Vercell, Contentful y Next.js y cómo podemos aprender a través de proyectos. Entonces, es eso principalmente. Super bien. Entonces, sin más que decir, arranquemos de una. Nada más recordarles a todos y a todas que nos pueden escribir sus preguntas, sus comentarios por el chat de Facebook o por el chat de YouTube también. Y al final de la charla las estaremos contestando. Está bien. Entonces, adelante, Sebastián. Ok, perfecto. Bueno, en este momento. Necesito compartir pantalla, pero no estoy seguro. En la parte de abajito, ahí te sale como para compartir la pantalla. Ok. Ok, perfecto, perfecto. ¿Por dónde te la puedo mandar? Te voy a pasar el correo electrónico ahí por el chat. perfecto si quieres mientras de qué vamos a hablar hoy ok qué bueno bueno yo vengo trabajando con tecnologías web desde hace cuatro años y en el último proyecto en que he estado trabajando tuvimos un problema relacionado con administrar el contenido de la página y nosotros estuvimos buscando varias alternativas una de estas alternativas fue migrar a un es de cms que es una herramienta que permite administrar el contenido y a diferencia de wordpress que es un cms normal lo que hace es exponer un api entonces principalmente esa es lo que vamos a hablar vamos a hablar de contentful vamos a hablar de react vamos a hablar de next.js y vamos a hablar de verse que es una plataforma para poder desplegar información entonces un momento y aparte de eso también la idea es mostrarles que creando proyectos la mejor forma de aprender entonces la idea de esto es que ustedes puedan lograr construir cosas crear un portafolio adecuado para ustedes mientras ustedes van aprendiendo unos stacks de tecnología y nuevas herramientas entonces el objetivo es ese es aprender a través de proyectos y listo ya estoy mandando el correo electrónico bueno qué más les puedo hablar bueno yo aparte de trabajar en desarrollo web he trabajado en videojuegos tengo una tecnología en videojuegos de escena una entidad acá en colombia soy de colombia y soy tecnológico de desarrollo de software y estoy grado de ingeniería de sistemas aparte de tener los cuatro años de experiencia he trabajado con desarrollo móvil también y con embebidos entonces tengo como una amplia gama de tecnologías en las que he podido trabajar y he tenido experiencia relacionada con ellos bueno no ser roland rolando si me dice si ya está disponible la el pdf si unos segundos nada más perfecto o y ¿Qué más les puedo contar de este proyecto? Bueno, este proyecto va a ser un blog. Va a ser un blog súper sencillo, hay algunas referencias marcadas en él, pero no significa que yo los haya escrito. La información que está ahí la subí a Contentful, actualmente la pueden visitar, en su momento pueden visitarlo. Ok, un momento. Ok, ya. Actualmente este proyecto está subido en internet, está en una página personal que tengo. Ahora al final se los voy a mostrar. Es súper sencillo y abarca varias tecnologías. Como les decía, dentro de ellas Contentful, que es un headless CMS. Vercel, que es la plataforma Platform as a Service que estamos usando. Es algo muy parecido a Heroku, si han tenido experiencia a la hora de usarlo. Estamos usando Next.js, que es un framework de React para poder hacer server-side render. También render estático. Y en Contentful, específicamente, estamos utilizando GraphQL para obtener la información del headless CMS directamente. Entonces, es un proyecto muy interesante. Y siento que cuando uno abarca este tipo de proyectos, uno termina con conocimiento, termina con muy buenos conceptos. Y, aparte de ello, también termina con un muy buen portafolio. Ok. Listo. Bueno, entonces, como les decía, el proyecto es crear un blog personal con Next.js, Vercell y Contentful. Siguiente página, por favor. Bueno, lo que vamos a hablar en esta charla principalmente es por qué debemos aprender a través de proyectos. Vamos a explorar cada una de las tecnologías que vamos a usar. Entre ellas Vercell, Next.js, Contentful. ¿Listo? Y a lo último, la idea es poder hacer algo de código. Bueno, la pregunta, ¿por qué aprender a través de proyectos es importante? Aprender a través de proyectos, muchas veces en las universidades, a lo mejor en proyectos muy específicos, que aún no saben que van a estar en el repositorio y nunca van a hacer nada útil para nadie, por decirlo así. El objetivo es aprender, que es totalmente correcto, pero yo siento que es importante que como desarrolladores empecemos a hacer cosas que sean aplicables para todo tipo de personas, que podamos hacer, no sé, un blog, que podamos hacer proyectos que puedan ser usados por personas, porque hay ciertas cosas en el proceso de desarrollo de software que en las universidades no nos... es muy complicado que nos enseñen. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, ventajas. Ventajas, tener proyectos que mostrar es útil en procesos de selección. Normalmente, cuando estamos súper interconectados y cuando nosotros hablamos con un reclutador, nosotros tenemos ciertas herramientas o ciertas cosas que podemos mostrarles para decirles que sí sabemos hacer nuestro trabajo. Dentro de ellas hay muchas. Puede ser un repositorio en GitHub, puede ser nuestra cuenta de Stack Overflow, como también puede ser nuestros proyectos en los proyectos donde hemos trabajado con anterioridad, y también el portafolio. Entonces, cuando nosotros trabajamos orientados a proyectos, la idea es poder terminar algo, subirlo, desplegarlo, y que sea usado por personas. No importa qué tanto se ha usado, lo importante es que esté ahí para que las personas lo puedan ver. Tener una visibilidad online, la misma diapositiva. Tener una visibilidad online como desarrollador es muy importante. Por esa razón, yo propuse un blog, porque siento que es muy importante poder ir a poder comunicarse con el mundo, y no solo, porque muchas veces uno piensa que si los desarrolladores de software es estar en una esquina, normalmente requiere muchas habilidades de comunicación, y crear un blog o comunicarse a través de algún medio digital es muy importante para nosotros. Aprender un nuevo stack de tecnologías es súper importante, y si lo podemos hacer con un proyecto, mucho mejor. Y también es muy buen ejercicio enfocarse en proyectos de la vida real, porque normalmente en proyectos académicos los requerimientos son muy definidos, pero en la vida real los requerimientos tienden a cambiar. Listo, siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es Vercell? Vercell es una herramienta de despliegue. Es muy parecida a Heroku, no sé si hayan tenido experiencia de trabajar con Heroku. Y les permite subir proyectos, como les decía, es un platform as a service, o sea que ustedes con él no tienen que preocuparse por nada relacionado a la infraestructura, solo tienen que subir su código, y ya, es suficiente. Ok, algo muy interesante de Vercell es que tiene una integración con GitHub, así que ustedes pueden conectarse a GitHub directamente, y esto les va a permitir hacer deploys automáticos, generar previews, y hacer despliegues a producción directo. Entonces, como que toda la parte de continuous deployment y continuous delivery está manejada por Vercell. Otra cosa que es muy común, se pueden configurar variables de entorno dentro de Vercell. Normalmente ahí uno guarda las API keys, cualquier información valiosa, y la interfaz es súper sencilla para manipularla. Entonces, es como súper, súper fácil. Bueno, aparte de eso, también la integración que tiene es muy fácil cuando queremos agregar nuestros dominios propios. Ellos mismos venden los dominios, y también podemos comprarlos a terceros. Y la integración es muy sencilla. En el caso mío, el dominio que yo compré lo tengo en Nameship. Entonces, es muy fácil de integrar. Es como una herramienta demasiado fácil. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos de Next.js. Next.js es un framework de React orientado a server-side render, static render, y también se puede hacer client-side render en él. Es utilizado por muchas páginas a nivel mundial. Normalmente, este tipo de frameworks son útiles cuando el posicionamiento en buscadores es importante. Por eso elegí este framework para un blog, porque nos facilita mucho el proceso de ser encontrados por Google o por cualquier otro buscador. Bueno, Next.js cada día está mejorando. Es una comunidad súper fuerte. Todos hacen submits todo el tiempo y mejoran la plataforma constantemente. Entonces, es como, o sea, estar con Next.js es estar avanzando y saber qué hay de tendencias en React en ese momento. Bueno, aquí hay algunas de los features de Next.js. Image Optimization, Internationalization, Next.js Analytics, 0Config, que es muy fácil de configurar, hacer server-side render y static render. Tiene soporte amplio con TypeScript, es súper útil. Fast Refresh, hacer desarrollo con Next.js es súper rápido. API Routes. Esta feature es súper interesante porque en Next.js uno configura los files directamente y esos files son las rutas que nos crean en la página. Entonces, no hay que manejar ningún sistema de rutas, simplemente hay que crear la página en la carpeta Pages y automáticamente va a ser una página en nuestro proyecto. Es súper, súper fácil. Ahora vamos a hablar de Contentful. ¿Qué es Contentful? Contentful es un Headless CMS. Los CMS son Content Manager Systems. La idea de esto es poder administrar contenido. Normalmente WordPress es uno de esos, Groupal también. Pero lo que pasa o lo que se está haciendo ahorita es que en vez de casarnos con una solución, lo que hacemos es subcontratamos o contratamos un Headless CMS. Y este Headless CMS lo que va a hacer es administrar todo el contenido. Si tenemos un equipo de contenido en nuestro proyecto, vamos a poder permitirles modificar la página. Y lo que pasa es que en vez de tener un UI definido, lo que exponemos es un API, puede ser un API REST o GraphQL. Entonces, es como súper, súper fácil y es algo que está usando demasiado en este momento. Y Contentful es súper sencillo, es súper, súper intuitivo. La idea de Contentful es literalmente modificar cada cambio que se hace, se va a actualizar automáticamente en la página. Tiene una funcionalidad de Rich Text que lo que hace es que uno pueda agregar contenido, pueda inyectar incluso componentes de React dentro de los mismos posts que uno vaya a agregar. Entonces, por menos en la empresa donde estoy, tengo varios componentes de React que en los mismos posts que hacemos se pueden agregar. Bien, pueden ser videos, pueden ser quotes, 10.000 cosas, lo que se les ocurra. Si quieren hacer, por ejemplo, un blog de videojuegos, podrían inyectar de alguna forma un videojuego dentro del blog. O sea, es como que hay muchas posibilidades específicamente con Contentful. Entonces, es una herramienta súper, súper poderosa. Bueno, ahora lo que les quería mostrar, les quería mostrar mi pantalla, porque ahí es donde tengo Contentful, tengo el repositorio, tengo Excel para darles como un amplio panorama de la plataforma. Lo que voy a hacer, si quieren, les voy a compartir un link. El link es www.valdemir.com y en ese link van a poder ver el proyecto en tiempo real en este momento. Es algo súper básico, pero que les puede mostrar más o menos de qué les estoy hablando. Si quieren, pueden verlo. No sé si Ronald me puede colaborar mostrándolo mientras configuro lo de la pantalla para poderles mostrar el código. Ahí creo que ya estamos viendo, ¿cierto? Sebastián, me parece que estás en mute. Ok, dale, muchas gracias. Bueno, como pueden ver, todos los blogs son los mismos. Todo esto está generado por Contentful directamente. Yo puedo hacer modificaciones en este momento de la página. Puedo borrar blogs en este momento a través de Contentful. Si quieren, voy a despublicar uno. Pueden darle a refresh, por favor. Entonces, es como una herramienta súper fácil. Todo esto lo estoy haciendo a través de Contentful. Ya no tengo que tocar código para nada. Las modificaciones que se hacen son súper, súper sencillas. Pueden darle clic a las imágenes. Entonces, por lo menos en este caso. Es un blog súper sencillo con la descripción, el título. Y así como pueden ver, este proyecto es muy intuitivo construirlo. Les permite, de una u otra forma, compartir cosas. El contenido es el mismo. Pero la idea es poder tener esto e irlo mejorando gradualmente. Y sacarle provecho como a las herramientas que hay y a las cosas que pueden aprender. Entonces, principalmente este es el proyecto como tal. Y estoy gestionando lo de compartir pantalla en este momento. Bueno, un momento. Un momento. Un momento. Bueno, mientras Sebastián nos ayuda a compartir lo siguiente. Es importante también recordarles a todos y todas que en la Universidad Creativa tenemos la certificación profesional en desarrollo de software. Es de full stack, ¿verdad? Y, por supuesto, quien quiera matricularse o obtener más información acerca del programa, nos puede hacer llegar sus datos mediante los chats. Y nosotros con gusto se los pasamos como a los asesores y asesoras para que se pongan en contacto con ustedes. Gracias. Esperemos solamente un momento que Sebastián habilite los permisos. Y ya casi volvemos con ustedes. Listo, acá estoy de nuevo. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, listo. Bueno, listo. Les voy a mostrar el proyecto. Bueno, esta es la plataforma Versen. Es muy sencillo. Este es el proyecto que tenemos, Next.js Block. Acá tenemos la dirección, podemos configurar diferentes cosas, variables de entorno, acá es donde yo les digo que configuro. Acá tengo las key necesarias para correr el proyecto. También estoy usando Google Analytics dentro del proyecto. De esta forma mantengo seguro mis credenciales de aplicación. Tiene también una funcionalidad de serverless, muy parecida a lo que es Firebase Functions o AWS Lambda. Aquí está el git al que estoy asociado. Puedo decir cuál va a ser la rama, la que va a generar el push a producción. Y también puedo generar hooks para poder hacer deployment si no quiero hacerlo a través de GitHub. Bueno, integraciones tiene varias. Puedo definir los dominios. Estos son los dominios que yo les tengo asignados. A lo que me refiero es que muchas veces en la universidad a uno de estas cosas no lo pueden hacer. Uno lo hace local, se lo presenta al profesor. Entonces, muchas veces estas cosas no es tanto algo relacionado con cómo se enseña, sino que son cosas que uno puede ir interiorizándolas y aprendiéndolas a la par con el conocimiento académico. Entonces, bueno, esto es verse, es súper sencillo, la documentación es súper fácil, y con Next.js es súper fácil la integración. Listo. Hablando ahorita del repo, este es el repo que tengo en este momento, se llama Next.blog. Aquí está la página, la que vieron ahorita, donde está el blog en este momento. Este es el código que tengo, estoy usando Tyscript, junto con Tyscript, Javascript, React, Next.js. Algo que tiene muy interesante es que cuando yo hago un merge, cuando hago un PR como tal, me permite, uno, inspeccionar cómo es el proceso de construcción. Entonces, aquí ustedes pueden ver literalmente lo que está corriendo en el servidor y cómo terminó de correr. Es muy útil esto. Y les permite ver un preview de lo que está en el PR. Esto es súper, súper interesante, porque antes de mandarlo a producción, pueden probarlo automáticamente dentro de Git. Esto es súper, súper interesante. Ya cuando ustedes hacen merge, ustedes pueden hacer el cambio y él automáticamente va a ser deploy. ¿Listo? Esto es como súper interesante. Les voy a mostrar un poquito del código. Listo. Bueno, el código, esto fue algo que hice para la presentación. Lo que les decía de GraphQL, nosotros estamos usando el Apollo Client, que es una librería muy interesante para hacer llamados a GraphQL. GraphQL viene siendo esto, la sintaxis de GraphQL. Aquí tengo un query para poder llamar los blogs, los posts de los blogs. Y este es otro muy parecido, el cual estoy llamando por el URL que tengo arriba. Entonces, este lo uso en una página, este lo uso en otra. Y NextJS tiene una forma de hacer rutas, que es lo que les estaba diciendo, de todo lo que esté dentro de esta página, va a ser una página dentro de NextJS. Esta página app y document es una página general que les va a servir para agregar cosas que quieren que se repartan por todas las páginas que construyan. Entonces, pueden también generar sus páginas de errores predeterminados. Y, por lo menos acá, es donde yo tengo los posts individuales. Y esta sintaxis que ven acá con corchetes, es la forma en que yo le digo a NextJS, le paso variables a NextJS a través de la fruta. Entonces, bueno, por lo menos si vemos esto, yo acá estoy, yo lo separé por views. Yo tengo mis páginas, tengo mis views, y las views son las que en últimas son componentes de React. Si ustedes ven post, yo aquí en post, bueno, esto es TypeScript, estoy definiendo la interfaz de lo que espero recibir. Y en NextJS, para ustedes poder hacer server-side-render, ustedes utilizan esta función que se llama getInitialProps. Todo lo que pase dentro de esta función va a ser manejado en el servidor. Entonces, esto es una función asíncrona, y lo que ustedes retornen acá va a ser pasado a la página, que es un componente de React, a través de los props. Sí, los props es cómo en React se comunican las cosas entre sí. Acá estoy utilizando un feature de Contentful, que es cómo yo agrego rich text, que es como texto enriquecido de Contentful. Ellos proveen su librería. Y acá en este index, acá es donde tengo el home. Y el home es algo muy similar. Acá estoy llamando, sigo teniendo el cliente de Contentful. Aquí estoy haciendo el query. Estoy pasando el graph que veo el query. Y acá estoy obteniendo la data definida en una interfaz, la cual le hago un paso a la página. Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito de Contentful. Contentful es esta plataforma que tenemos acá. Y en Contentful es muy fácil. En Contentful nosotros definimos las estructuras de una forma muy fácil. Podemos, por lo menos, agregar un nuevo elemento de contenido. Esto puede ser página, ejemplo. Y podemos empezar a agregar las propiedades dentro de Contentful. Si queremos un texto, podemos agregar un texto. Si queremos una imagen, podemos agregar una imagen. Y también tiene algo que se llaman entries. Y uno puede crear referencias entre entries. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo crear muchos modelos en Contentful. Y esos modelos pueden estar relacionados entre sí. Entonces, si ustedes ven acá el blog, vamos a poner el blog aquí a este lado de acá. Y vamos a poner Contentful de este lado. Entonces, si yo quiero, en este momento, solo hay cuatro, ¿cierto? Entonces, yo quiero publicarla. Aquí la publiqué. Refresco la página. Automáticamente ya está de nuevo la otra. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, cambiar la imagen, fácilmente puedo remover esta que tengo acá. Agregar un nuevo contenido. Y tiene diferentes herramientas en las cuales puedo buscar imágenes. Podemos poner Next.js. A ver qué encontramos. Bueno, no hay nada relacionado, pero podemos subirla. La publicamos. Refrescamos. Ah, bueno, tengo que publicar acá afuera también. Refrescamos y tenemos una imagen diferente en nuestros blogs. Entonces, es muy fácil. Lo mismo pasa con estos textos. Puedo entrar acá. Podría quitar contenido. Podría quitar contenido si quiero. Publico. Y cuando refresco, todo el contenido está cambiado. Y esto es muy, muy, muy poderoso. Especialmente este tipo. Esto, uno puede habilitarle para agregarle entries. Y yo podría definirle un entry que yo sé en mi frontem, que estaría en React, qué es lo que voy a obtener de él. Y podría crear cualquier componente que quisiera. Entonces, es una herramienta súper poderosa. Y siento que al tener un blog, esto nos permite a nosotros constantemente estar trabajando en él. Mejorando el producto. Que es algo que en ingeniería se hace mucho. Se hace mucho más que crear nuevas features. Entonces, ustedes teniendo un proyecto de estos, pueden tenerlo. Agregándole cosas poco a poco. Haciendo lo mejor. Pueden agregarle publicidad si empiezan a conseguir buen tráfico. Y en últimas, podrían ganar dinero de crear un blog personal. ¿Qué más les podría mostrar relacionado con Contemplful? Ah, bueno. Tiene algo súper genial. Que es que en Contemplful ustedes pueden tener diferentes environments. Entonces, si ustedes por lo menos tienen staging, que es el ambiente donde ustedes prueban. Ustedes pueden tener ese ambiente y sus desarrolladores o ustedes van a estar haciendo cambios y jugando en staging y producción. Que es algo que como ingenieros no queremos modificar mientras desarrollamos. Va a estar vivo sin ninguna afectación. Eso es súper interesante. Otra cosa que tiene muy bacano es que podemos crear alias. Estos alias son como punteros. Si alguna vez llegaron a trabajar con C++, esto lo que hace es que está apuntando a este environment. Nosotros podríamos crear otro. Y podríamos simplemente, imagínense en qué producción llegada a romperse. Si se llega a romper, podemos fácilmente tirarnos al ambiente anterior. Entonces, es como una facilidad muy, 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 muy grande. A la hora de desarrollar cuando está trabajando en equipo con muchas otras personas. Es súper, súper interesante. ¿Qué más les puedo mostrar? Ah, bueno, Next.js es de Percel. O sea, que la integración con ellos es súper, súper fácil. Les permite ver Analytics. Que tanta gente, ¿cuánto es el rendimiento de la página? En este momento, en desarrollo web hay algo muy importante que se llama Core Web Vitals. Que es el performance que los usuarios perciben. Y eso en este momento para posicionarse en Google es muy importante. Creo que hace como tres, cuatro meses Google empezó a utilizarlo mucho más. A la hora de tomar decisiones de posicionamiento. Entonces, tener un buen puntaje en Core Web Vitals es extremadamente importante. Si la página que está creando el tráfico es algo importante en ella, definitivamente Core Web Vitals es el que quieren trabajar. Sí, definitivamente creo que es un stack muy fuerte. En este momento React lo están usando demasiado. Next.js. Siento que acerca a las personas a entender qué es el Server Site Render, que es un feature muy importante para un desarrollador. Y Vercell es una herramienta que les puede facilitar el día a la hora de desarrollar. Porque muchas veces uno como desarrollador piensa que tiene que hacerlo todo a mano. Pero cuando uno sale a trabajar en la industria, realmente el tiempo y agregar valor donde realmente es requerido es extremadamente importante. Entonces, si pueden apoyarse en una herramienta como esta, como Heroku, para poder hacer despliegue de forma fácil, excelente. Bueno, si quieren, no sé si tengan alguna pregunta, si podemos abrir preguntas en este espacio. No sé, Rolando, que me puedas decir al respecto. Sí, claro. Bueno, en este momento, no sé si alguien que nos esté viendo en este momento, que tenga alguna pregunta o algo así, se la puede llegar a hacer a Sebastián por el chat. Mientras tanto, también yo tenía un comentario. Siento que, bueno, las herramientas que nos presentaste son sumamente útiles, más que todo también. Yo estoy estudiando UX también. Entonces, siento yo que para el desarrollo del trabajo y la experiencia de usuario de los desarrolladores, digamos, actualmente, que, como vos decías, junto con esas herramientas se les hace un poco más fácil el trabajo y que puedan ayudar, ya sea a terceros, en cuanto a la construcción de su blog personal, ¿verdad? Sabemos que ahorita lo que está más en boga es el contenido digital, ¿verdad? Entonces, ahora el comercio, el negocio, el influencer, que no produzca contenido a nivel digital, más en una página web, está quedándose un poco atrás. Entonces, siento que en ese sentido ayuda un montón, un montón a que el trabajo de un desarrollador se vuelva un poco más o menos y más productivo también, siento yo, ¿verdad? Porque, sí, como sabemos, va aumentando cada vez más esta parte digital, entonces, y la demanda también debe aumentar con respecto a eso. Claro, y con este tipo de herramientas se puede crear con los diseñadores especialmente, porque esto es específicamente para contenido. Esto no tiene relación con diseño para nada, entonces hay que crear como un muy buen match si no va a trabajar en un proyecto con diseñadores para poder construir como una estandarización con respecto a diseño y contenido en el proyecto. Por ejemplo, en la aplicación en la que yo trabajo, nosotros tenemos varios componentes que el equipo de contenido pueda pegarlos donde quiera a lo largo del post. Son diferentes entre ellos, hay algunos que son videos enriquecidos, hay otros que son como frases, pueden poner como ciertas frases dentro de las publicaciones. Tenemos listas de elementos de nuestra plataforma que automáticamente se llenan, no es necesario hacer nada al respecto. Es como, es como enriquecer el trabajo para las personas que construyen el contenido de las aplicaciones. Entonces, es como, es muy, muy, muy importante. Si quieren, podemos hacer un ejemplo súper rápido. Podemos hacer, vamos a hacer un cambio súper insignificante. Pongamos acá, prueba. Listo. Aquí lo que estoy haciendo es subir el pequeño cambio arriba. Aquí le hacen unos procesos mientras hago esta parte. Entonces, en este momento acabo de subir esto a mi repositorio. Voy a crear un VR, que es la forma en como en desarrollo nosotros agregamos cosas dentro del source code. Aquí, efectivamente, me va a mostrar que el cambio que hicimos es que no va a salir esta parte de acá, sino que vamos a hacer que diga prueba nomás. Y entonces, aquí ven como automáticamente Vercell, el bot de Vercell, me muestra el proceso de deployment. Entonces, aquí me va mostrando como que qué se está haciendo. Parece que ya el video está construido. Y cuando eso esté construido, automáticamente nos pone el preview acá. Entonces, ya tenemos nuestra página con una modificación. Nuestra página en producción en este momento tiene lo que estamos esperando. Y ya cuando haga Merge, él automáticamente me va a hacer el cambio en producción. Bueno, acá toca esperar porque va a ser el mismo proceso luego. Y contanos, ¿estas herramientas son de acceso gratuito o para los usuarios? Totalmente. Eso es lo mejor de todo. Todas son gratuitas. Vercell es gratuito, Contemplate es gratuito, Next.js es como React. No hay ningún problema, lo puedes usar cuando quieras. Lo único por lo que yo he pagado aquí es por el dominio, que es este. Pero realmente es muy económico. Creo que pagué como 4 dólares, no estoy seguro. Pero siento que eso también es una inversión muy importante. Si ustedes son desarrolladores y están aprendiendo, compren un dominio. Y hagan sus cosas en el dominio. Eso les da mucha profesionalidad. Porque es mucho mejor ver la página bajo un dominio personal a verla bajo algo súper extraño como este. Entonces, sí, es totalmente gratuito. Obviamente, normalmente el modelo que se maneja en la industria de la tecnología es conforme las cosas escalen, más cobran. Entonces, si la página empieza a crecer de una forma absurda o se vuelven súper conocidos, ya Vercell empieza... Y Contemplful y todas las plataformas de este tipo empiezan a considerar pasarlos a una versión de Pagoster. Ok, Sebastián, y de casualidad, ¿puedes compartirnos como los links de esas herramientas o cómo acceder para, digamos, cualquier desarrollador que quiera, que esté interesado en adquirir estas herramientas, a qué sitios se deben comunicar o contactar? Ok, bueno, para usar Next.js directamente, ustedes tienen las páginas, la página Next.js, tienen Getting Starter, incluso ellos les permiten crear un blog muy parecido a este, pero en vez de usar Contemplful, ellos enseñan como con un formato específico Markdown. Entonces, ustedes pueden crear páginas con Markdown directamente en el Green Starter de Next.js. Obviamente, para trabajar con Next.js, tienen que, de una u otra forma, saber React. Entonces, Next.js es importante, React es importante. Pueden entrar a Contemplful.com, y acá ustedes pueden hacer el proceso de sign up, pueden loggearse con GitHub, es súper fácil, y en cuestiones de precios, tienen la capa gratuita. Entonces, por ese lado no hay problema. Y Vercell como tal, también entran a Vercell. Creo que acá, pues, estoy entrando directamente a... Y pueden loggearse con GitHub, con el sistema que ustedes prefieran. Y ya es solo hacer las integraciones entre GitHub y empezar a desarrollar. Súper bien, Sebastián. Muchísimas gracias por toda esta información. Estoy súper seguro que a más de uno le va a servir demasiado para que su trabajo sea un poco más optimizado y que le agilice realmente, ¿verdad?, el trabajo en su día a día. O sea, por el momento no tuvimos preguntas, sin embargo, igualmente ahí no las pueden hacer llegar y cualquier cosa nosotros se las respondemos o contactamos también a Sebastián para que nos dé una respuesta. Nada más recordarles también, en la universidad nosotros tenemos el técnico superior en desarrollo web, Full Stack, ¿verdad?, en el que podemos hacer estas cosas y súper otras cosas más para que también, si están interesados, nos dejen sus datos y nosotros con mucho gusto nos comunicamos con ustedes. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que hasta aquí llegaríamos el día de hoy y muchísimas gracias por todo y nos estamos hablando. Ok, en la última parte de la diapositiva hay algo de Encora específicamente, no sé si podríamos hablar un poquito de eso. Ah, súper, sí, sí, sí. ¿La proyectas vos? Sí, claro. Ok, ok. Pero, espera un momento, configuro la, prometo accedo al link directo, porque acá voy a ver unos mensajes internos. Listo, listo ya, está listo para compartir la pantalla. Creo que es esta. Bueno, yo trabajo en Encora. Encora es una empresa grandísima a nivel mundial con más de 6.000 empleados en todo el mundo y hacemos software. Tenemos clientes en Estados Unidos, en muchas áreas del mundo. Tienen cosas súper geniales. Trabajar en una empresa como Encora es súper chévere. Las oficinas son muy bonitas. Entonces, bienvenidos. Si están interesados en empezar su carrera profesional, creen un portafolio, creense en una cuenta en LinkedIn y pueden hablar con Encora. Súper. Ya ahí, Sebastián, entonces les puso la tarjeta de contacto. No duden en contactar a la empresa también. Y cualquier cosa, bueno, Sebastián, igualmente agradecerte. Muchísimas gracias por el espacio y por tu tiempo y nos estamos hablando, entonces. Ok. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.